... ...aviones, barcos, trenes y camiones... ...año tras año, estos se utilizan para transportar... ...más de 20 millones de remesas de materiales radiactivos... ...a sus lugares de destino en todo el mundo. ¿Lugares en que se necesitan con urgencia? Para producir energía, para usos diagnósticos y terapéuticos... ...en la medicina, la industria, la investigación... ...la manufactura, la agricultura, la exploración de minerales... ...y en nuestros hogares y su entorno. Los materiales radiactivos facilitan nuestra vida... ...la mejoran y la hacen más segura y saludable. La circulación de materiales radiactivos... ...goza de un excelente historial de seguridad... ...gracias al cuidado de los remitentes... ...los responsables directos del transporte... ...y los destinatarios... ...y a las normas rigurosas... ...que han establecido, a nivel mundial... ...el Organismo Internacional de Energía Atómica... ...y a nivel nacional, los Estados miembros. Este es uno de una serie de vídeos cortos... ...producidos por el OIEA... ...sobre los aspectos esenciales... ...del transporte seguro de materiales radiactivos. En él, se examinan la naturaleza... ...y las características de la propia radiación... ...en el contexto del transporte seguro... ...de materiales radiactivos. Cuando pensamos en radiación... ...tenemos que pensar en energía... ...que puede estar en forma de ondas... ...o de partículas no visibles al ojo humano... ...que se mueven en el medio ambiente... ...generalmente a velocidades muy altas... ...y que pueden ser potencialmente peligrosas... ...para el ser humano. Para asegurar que esta energía no dañe a las personas... ...los bultos deben contener lo que se denomina blindaje... ...para evitar que esta energía escape del interior de los bultos... ...y pueda dañar a las personas que se encuentran en sus proximidades. La radiación ionizante es la radiación que contiene suficiente energía... ...para liberar los electrones de los átomos o moléculas... ...y así ionizarlos. Es un fenómeno de la naturaleza... ...al que está expuesto cualquiera... ...y que tiene su origen en fuentes como los rayos cósmicos... ...y los materiales radiactivos naturales... ...encontrados en el carbón, el torio y el uranio... ...entre otros recursos terrestres. La población también está expuesta... ...a fuentes artificiales de radiación... ...sobre todo en la medicina. El grado de blindaje necesario... ...para proteger a las personas y el medio ambiente de esta energía... ...depende de tres cosas. El tipo o clase de actividad del material... ...si emite radiación alfa, beta o gamma. El nivel de actividad del material... ...y la capacidad de las partículas que emite el material... ...para penetrar otros materiales... ...en especial los que podrían utilizarse para embalarlo... ...y garantizar su transporte con seguridad. La radiación alfa, la radiación beta... ...y la radiación gamma... ...tienen características muy distintas... ...y deben tratarse de manera muy diferente... ...cuando los materiales radiactivos... ...se embalan para su transporte seguro. El plutonio es un emisor alfa... ...utilizado en los sistemas eléctricos... ...de algunas naves espaciales. Cerca de un detector... ...semejante a un tubo Geiger-Mullet... ...muestra un alto nivel de actividad... ...pero a medida que se aleja la fuente... ...las partículas alfa... ...chocan con las partículas de aire... ...pierden su energía cinética... ...y dejan de ser ionizantes... ...frente al detector. Basta introducir un pedazo de papel... ...para que absorba la radiación alfa... ...e impida que las partículas... ...lleguen al detector. El americio 241... ...también emite radiación alfa... ...se conoce mejor... ...por su uso en detectores de humos... ...como los que se encuentran... ...en hogares de todo el mundo. El diminuto emisor alfa... ...contenido en una pequeña caja... ...protectora plástica... ...puede mantenerse muy cerca del detector... ...sin ningún aumento perceptible de la actividad. Así, por lo habitual... ...no se requiere un blindaje denso y pesado... ...para proteger a los manipuladores... ...de la carga y el público... ...de los emisores alfa... ...aunque también debe tenerse en cuenta... ...el nivel de actividad... ...para determinar el bulto apropiado. El estroncio es un emisor beta... ...cerca del detector... ...el nivel de actividad de la fuente es alto... ...pero a medida que se retira... ...el nivel se reduce. Estas partículas beta... ...pueden atravesar fácilmente el papel... ...pero si se coloca en medio... ...una placa de metal de 2,5 milímetros... ...el nivel de actividad disminuye drásticamente... ...del otro lado de la placa... ...lo que repercute también... ...en el tipo de blindaje... ...necesario para el transporte seguro... ...de emisores beta. La radiación gamma... ...tiene amplio uso... ...en todo el mundo... ...para la radiografía industrial... ...la medicina... ...y la producción de energía nuclear. Esta fuente de radio... ...emite los tres tipos de radiación. Se emplea en la medicina... ...para la terapia del cáncer. Al introducir esta placa de aluminio... ...se detienen las partículas alfa y beta del radio... ...pero el aluminio no surte ningún efecto... ...en las partículas gamma... ...que contienen mucha más energía... ...que los rayos alfa o beta... ...y atraviesan directamente el metal. A 30 centímetros del detector... ...la actividad sigue siendo alta. Con una placa de plomo... ...de 11 milímetros de blindaje... ...e incluso a 6 centímetros... ...la actividad se reduce considerablemente... ...porque el plomo... ...es un metal mucho más denso que el aluminio. Si se añade otra placa de plomo... ...difícilmente llegará al detector... ...alguna partícula gamma. Por tanto, en fuentes como esta... ...se emplea un embalaje muy denso y pesado... ...para proteger contra la radiación... ...a los manipuladores de la carga y el público. Este proyector se utiliza... ...en la radiografía industrial... ...donde es decisiva la capacidad... ...de las partículas gamma... ...para penetrar el metal... ...y así revelar cualquier fallo... ...en la integridad metalúrgica del conducto. El material de blindaje tiene que ser muy denso... ...y un buen ejemplo de ello es el plomo... ...así que el plomo se usa a menudo en blindaje... ...y eso es lo que hace... ...a algunos de estos bultos bastante pesados... ...el blindaje de plomo... ...es un material denso... ...que evita que las partículas de las que hablamos antes... ...salgan del bulto... ...y potencialmente... ...sean perjudiciales para las personas... ...que están manipulando el bulto... ...o que están muy próximos al bulto... ...cuando está siendo transportado. Por tanto, para proteger a las personas... ...de los peligros de los materiales radiactivos... ...cuando se transportan... ...el embalaje se diseña de acuerdo... ...el tipo de radiación de que se trata... ...su nivel de actividad... ...y su poder penetrante. Para conocer más sobre el transporte seguro... ...de materiales radiactivos... ...visiten nuestro sitio web... ...en gotu.iaea.org... ...barra transport safety. También merecen atención... ...las otras nueve películas... ...que componen esta serie... ...que en conjunto constituyen... ...una gran introducción al cómo... ...el por qué... ...y el para qué... ...del transporte... ...de estos bienes fundamentales.